Hola a todos y todas, hoy os traigo una review de un libro, en este caso es de un manga es el manga Twin Star Exorcist, el tomo número 1 que se llama Un Mioji de Yoshiaki Sukeno de Norma Editorial y bueno, como siempre os voy a leer la sinopsis y os voy a dar mi opinión dice Las impurezas, unos monstruos que provienen de una dimensión paralela llamada Magano y que atacan a los humanos lo ocurrió en Madou, es un estudiante de secundaria cuyo sueño era convertirse en el exorcista más poderoso aquel que algún día libraría al mundo de todas las impurezas pero a raíz de cierto accidente decidió rechazar esa idea un buen día el destino hizo que una chica llamada Benio Adashino cayera del cielo justo ante sus ojos es un primer tomo, como os decía, en este caso es meramente introductorio nos presenta a los dos personajes y nos cuenta un poco del pasado de cada uno y también nos cuenta por qué se tienen que unir a pesar de que ambos no quieren y nos pondrá un poquito de trama es justo, creo que le di tres o cuatro historias de cinco porque a pesar de que es una historia muy interesante y que puede dar mucho de sí este tomo número uno ha sido excesivamente introductorio para mi gusto no le han puesto un poco así de intríngulis, es que estaba oyendo mi gato no le han puesto intríngulis, intriga además pero bueno, le daré una segunda oportunidad al segundo tomo para ver si así avanza un poquito más y ya os iré contando y hasta aquí la review como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusto suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí